Hola, ¿qué tal? Qué bueno verte otra vez. Qué bueno que llegaste a tiempo. Esta vez te pedí que yo iba a preparar esta cita especial. Espero que la disfrutes, ya que no soy muy buena preparando estas cosas. Pero, en fin. Ven, toma mi mano. Hay que apurarnos a tomar el autobús. Hemos llegado. Espero que la película que escogí sea de tu agrado. Sé que los superhéroes te gustan mucho. ¿O era romance? Cargatoras, tal vez. Podríamos cambiar la película por una que te guste más. Yo pensaba ver esta. ¿Qué te parecía? ¿Bien? Ok, yo compro los boletos. Ahorita vengo. Aquí están los boletos. ¿Quieres comer algo? ¿Beber algo? Yo usualmente no bebo ni como nada en el cine. Pero podríamos intentarlo. Bien, palomitas y refrescos. ¿Está bien? Bien. Ok, vamos. Ahora que ya tenemos todo listo. Creo que es turno de esperar la sala. ¿Qué sala nos tocó? ¿Seis? Seis. Ok. ¿Ya podemos entrar? A ver. Listo. Disculpame. Es que no soy nada buena para esto. Pero lo hice con mucho cariño. Ya estamos aquí. Estoy ansiosa por ver la película. Espero que empiece pronto. Aunque los trailers no me gustan mucho. ¿A ti te gustan? ¿No? ¿Sí? A mí hay veces que me gustan. Porque hay algunas películas que sí me llaman la atención. Pero nunca termino viéndolas. Aunque de repente siento que son demasiados trailers. ¿O tú qué piensas? Ok. Estoy hablando mucho. ¿Crees que hablo mucho? Perdón, perdón. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? Espero que sí. A mí me gustó. Me pareció entretenida. ¿Qué te parece? Todavía tenemos tiempo. Y hay una plaza cerca de aquí. Me llené un poco con las palomitas y el refresco. Quizá podamos caminar un poco antes de ir a comer. Todavía es temprano. Podríamos ir al zoológico también. ¿Te gustaría? ¿Al zoológico o a la plaza? ¿Te parece bien la plaza? Ok. Vamos a dar una vuelta por ahí. Quizá podamos comprar algún adjetivo como un helado. Es que se me antojó. Gracias. Está muy bueno. Es de vainilla. ¿Tú de qué pediste? ¿Sí? Ah, genial. Gracias. ¿Quieres un poco del mío? Ok. Ahora yo creo que podríamos pasar a ver algo de ropa. ¿Te gustaría? Tal vez para ti. Tal vez para mí. Tal vez podríamos escoger algo. ¿Alguna playera acorde? Para recordar este día. ¿Te parece? Ok. Vamos. Pues al final solo encontré esta playera. Para mí. ¿Y tú? ¿Encontraste algo? Este gorro es para mí. De verdad. Muchas gracias. Yo también te compré algo. Espero que te guste. Te compré esta playera. Que está a juego con la mía. ¿Te gusta? Me alegra. Soy mala para escoger obsequios. Lo siento. Soy muy simple. Ok. Creo que podríamos pasar a ver algunas figuras de anime. O manga. O algo. ¿Revistas? ¿Te gustaría? ¿Sí? Ok. Todavía creo que tenemos tiempo. Ok. Mira esa figura. Qué hermosa. Mira. Este manga lo leí la otra vez. Ya tiene bastante tiempo. Oh. Juegos de misa. Son hermosos. A mí me encanta el Monopoly. Amo el Monopoly. Tengo el Monopoly en diferentes formas. ¿A ti te gusta? Algún día deberíamos de jugar Monopoly. ¿Te parece? Ok. Ok. Creo que ya va siendo momento de irnos a donde dijiste. ¿Quieres comer primero? ¿O quieres ir al zoológico? Todavía tenemos tiempo. Son las 11 de la mañana. 12 del día. 11 de la mañana. ¿Qué te parece? Todavía llegamos a tiempo. También podríamos ir a un parque de atracciones. No sé. Todavía hay mucho por pensar. Bueno. Pensé estas opciones. No sé cualquiera. ¿Tú? Ok. Entonces al zoológico será. No me gusta ver los animales encerrados. Pero creo que es una manera buena de apoyar a que los cuiden bien. Además de que es interesante conocer un poco más de los animales que hay ahí. O que se están extinguiendo para aprender más y tratar de cuidarlos. A mí me encanta apoyar en esa parte. No sé. ¿A ti? ¿Qué te parece? Oh. Perfecto. Bueno. Pues vamos. Muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy sé que soy malísima. Malísima para este tipo de cosas. Me da mucha pena. Soy muy tímida. Aunque tú me veas así. Me da muchísima vergüenza. A veces. Preparar las cosas porque siento que me van a salir mal. Pero gracias por acompañarme. La entrada se paga por acá. No te preocupes. Yo lo cubro. Yo lo cubro. Ok. Creo que tenemos que dejar las cosas por acá. Así. Y acá está la entrada. Ok. Llegamos. Creo que ese lugar es el aviario. Y por acá está lo de las serpientes. Y por allá están los elefantes. Mira. Es hermoso. Es grandísimo. El elefante bebé. Qué hermoso. No puede ser. No quiero ir a la parte de las víboras porque me dan miedo. Pero si tú quieres ir, nos animamos. Ok. Le quieres hacer sofrir. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Esta está bonita. Esta es raro. Pero no se ve nada mal. No se ven tan aterradoras como pensé. Mira. Qué hermosa. Está preciosa. Tengo muchas ganas de ir a ver a los pandas. ¿Crees que podamos ir? ¡Ay! Es regordete. Hermoso. Muchísimas gracias. Mira. ¿Me puedes tomar una foto? ¿Con él? Sí. ¿Quieres tomarte una foto conmigo? Así como que la ponemos tipo selfie. Ok. Soy mala para poder tomar fotos. ¿Tu brazo es más largo? ¿Me puedes ayudar? Ah. Gracias. Sí. Mira. Allá están vendiendo mercancía de los animales. ¿Creo que podemos ir? Quiero una jirafa bebé. ¡Ay! Me encantan las jirafas bebés. Muchísimas gracias. ¿De verdad? ¿Me lo estás regalando? ¿De verdad? ¡Ay! Gracias. Gracias. Este es el área de las aves. Y por acá creo que está el área donde están los pingüinos. No sé si quieres ir. Pues me encantan. Fíjate que estuvo... Está divertido. Está entretenido a pesar de que solamente estamos caminando. Creo que tu compañía me agrada bastante. Muchas gracias por acompañarme. Sé que lo he dicho muchas veces. Lo estoy diciendo bastante. Pero de verdad te agradezco haber pasado conmigo este día. ¿Qué nos falta por ver? Por allá están los tigres, las panteras, por allá están los monos, los simios, los gorilas. Por allá podemos ver, creo, el león y los osos. ¡Oh, por Dios! ¡Qué lindos! ¡Ay! Pero como que ya tengo hambre. ¿Quieres ir a comer algo? Creo que el comedor está por este lado. ¿Ven? Sí, aquí está el comedor. Se me antoja una hamburguesa. Y... ¿Qué más? Una malteada. ¿Tú qué quieres? ¿Igual? Ok. Espero que sí te guste. Me dijeron que el comedor de aquí, del zoológico, es muy delicioso. Vamos a ver si es cierto. Y si no, pondremos una reseña negativa. No, mentira, mentira. Ok. Aprovecho. Pues creo que vamos llegando al final de esta cita. Nos tomó bastante tiempo recorrer todo el zoológico. Me encantó. Gracias por regalarme este gorrito. ¡Ah, lo adoré! Espero que te haya gustado la cabeza que te di. También te compré una gorra. Mira, toma. Mira, que te guste. Va bien. Va bien con tu vestimenta actual. Ok. Pues creo que es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te haya gustado esta cita. Sé que muchas veces no podemos pasar mucho tiempo juntos. Bueno, yo lo sé. Tenemos ocupaciones, entonces es difícil. Pero hay que aprovechar estos momentos cuando los pasamos juntos. Tengo que irme. Ese es mi camión. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.